¿Cómo terminé haciendo este video? Primero que nada y dando un poco de contexto, en mi canal tengo un video llamado Todas las armas de Halo y su equivalente en la vida real Un video que hice con mucho cariño desglosando cada arma de esta saga de videojuegos y sus variantes Encontrando equivalentes en el mundo real muy fieles a los videojuegos Tanto en su calibre, cadencia, tamaño y funcionalidad Obviamente con las armas humanas Con este antecedente en el canal, varios empezaron a pedir que hablara del equivalente de las armas reales de sus videojuegos favoritos Como Doom, Call of Duty, Resident Evil 4, Gears of War Que eso es un tema que quiero hablar aparte sin dar demasiados spoilers Y lo que más me llamó la atención Personas pidiendo un video de las armas de Minecraft en la vida real Al principio me lo tomé con humor El pendejo Pero luego pensé, ¿será posible hacer algo así? Encontrar el equivalente real e histórico de la espada, el hacha, el arco, la ballesta, tridente y escudo Y el nuevo martillo que acaban de agregar Creo que soy la primera persona que va a hacer un video de esto en Youtube Pero pues pónganse en descanso comandos Porque el día de hoy hablaremos de todas las armas de Minecraft y su equivalente en la vida real Hacer este video suena como cosa fácil Digo, la espada puedes decir que es cualquier tipo de espada a una mano El hacha igual El arco pues es un palo con una cuerda, etc Pero ya saben como soy A mi me gusta investigar Y eso es lo que tendremos que hacer si queremos encontrar la versión más real de estas armas pixeleadas Para empezar, ¿de qué tamaño son estas armas? Refiriéndome a cuando están en las manos de un jugador Ya que en el suelo a manera de ítem o colocada sobre un marco Todos los objetos del juego se vuelven más pequeños Bueno, para esto tendremos que tomar de referencia al personaje que las utiliza Steve Por mucho tiempo se pensaba que Steve media 2 metros Tomando en cuenta que los bloques de Minecraft miden 1 por 1 metros Pero en realidad Steve mide menos que esto Con una altura aproximada de 1.87 bloques O sea, 1.87 metros ¿Oí está alto el güey? Así que ahora podemos usar las armas y herramientas de Steve Utilizando una simple regla de 2 metros Tomando en cuenta el tamaño del personaje Este fue un proceso lento donde acomodé a Steve junto a una regla Ajustando el tamaño del personaje a 1.87 metros Para luego crear una línea recta de punta a punta de las armas y herramientas Y colocarla al lado de la misma regla Marcando así su tamaño cuidadosamente Y gracias a esto ahora podemos saber que las armas de Minecraft En las manos de Steve tienen estos tamaños La espada midiendo 1.37 metros El hacha 84 centímetros El tridente 1.97 metros El arco 1.2 metros La ballesta 1.13 metros El mazo 1.27 metros Y el escudo 1.56 metros Información que utilizaremos más adelante La espada y obviamente refiriéndome a la de hierro Porque no voy a encontrar una espada de diamante real en ninguna parte Tiene varias características curiosas en su diseño Posee una hoja de doble filo que parece engrosarse bastante en el centro Lo que nos indica que es de complexión robusta y difícil de romper Muy similar a la popular Gladius Romana La hoja también es completamente recta hasta afinarse ligeramente al llegar a la punta Forma que se denomina como punta de espátula Descartando cualquier tipo de espada con curvas en su diseño O que se haga más delgada paulatinamente Dándonos una forma más tosca Asemejando una espada goujian china del siglo V antes de nuestra era Posee una guarda bastante pronunciada en forma de cruz que protege la mano Y también una protuberancia al final del mango fungiendo como tope para mantener la mano del portador en su lugar Algo muy típico de las espadas europeas Y por supuesto no olvidemos que es un arma a una mano Pero midiendo 1.37 metros ¡Eso es un chingo! Les dije que esto no iba a ser fácil Y aunque ustedes pudieran decir son caricatura sierra no estés chingando Estoy decidido a encontrar el equivalente real de estas cosas Tenía varios prospectos para la espada antes de determinar su tamaño La gladius romana, la espada tirfan nórdica, las espadas de los cruzados de la edad media Y cuando estaba a punto de elegir la espada Osman del imperio otomano Siendo la pieza más grande que encontré una mano con un metro de largo Encontré esto La cascara es una espada perteneciente al continente africano Con sus principales apariciones en Sudán, República de Chad y Eritrea Donde empezaron a ser fabricadas al parecer en el siglo XIV basándose en las espadas europeas Sin embargo, la más notable diferencia a comparación de sus primas europeas Esas primas europeas no Esas primas europeas Es que la cascara es más grande, pesada y robusta Contando con una hoja recta con bordes paralelos fabricada usualmente de hierro o acero Que medía entre 70 a 100 centímetros Una guarda de metal en forma de cruz para maximizar el agarre Un mango de madera simple envuelto en cuero de aproximadamente 15 a 20 centímetros Y un pomo de madera o metal en la parte inferior para evitar que el arma saliera de las manos del portador Como también ser usado como arma contundente Esta espada, pese a su gran tamaño de entre 90 a 120 centímetros Es utilizada a una mano Todo gracias a su bajo peso de solamente 1.2 kilogramos El hacha de Minecraft, si bien es una herramienta, también puede ser utilizada como un arma Con una menor cadencia de golpeo pero con un daño superior Esta herramienta se caracteriza por poseer una hoja ancha que se separa tanto hacia arriba como hacia abajo del centro Entre más se aleja del mango Un rasgo poco común tomando en cuenta que muchas hachas solamente continúan su filo hacia abajo Para aprovechar mejor energía del impacto para cortar madera o causar daño Mientras que al lado contrario parece poseer una pequeña protuberancia Aunque más bien se interpreta que es el sobrante del metal de la cabeza del hacha entrando al mango El tamaño total del hacha es de 84 centímetros Y nuevamente es un arma a una mano Lo que nos va a complicar las cosas otra vez Primero consideré las hachas españolas del siglo XV de principios de la conquista Aunque en realidad estas no superaban los 50 centímetros Otra buena opción eran las hachas Tomahawk de los nativos americanos Luego de la implementación de metales en su fabricación Su hoja me gusta mucho para la comparación Volviéndose más ancha desde el punto de origen Pero otra vez eran demasiado pequeñas Incluso varias hachas vikingas tenían un buen prospecto Pero encontré algo que llamó en especial mi atención Te presento el hacha de Robert de Bruce Arma utilizada por dicho rey para asesinar al caballero Henry de Beaune Durante la batalla de Vanagorn Una de tantas batallas de la guerra de independencia escocesa Ocurrida entre el 23 y el 24 de junio de 1314 Según relata la historia El caballero Henry de Beaune lideraba un escuadrón de caballería pesada rumbo a la batalla Cuando se percató que el rey Robert se encontraba luchando montando un pequeño caballo para la fren Armado únicamente con un hacha de batalla que blandía a una mano El caballero Henry no iba a desperdiciar la oportunidad de acabar con el rey de Escocia Por lo que bajó su lanza y se dirigió a embestirlo con una carga de caballería individual Pero el rey Robert era un fiero luchador y al ver que iba a ser atacado dirigió su caballo hacia el caballero para confrontarlo Esquivando la lanza en el último momento, poniéndose de pie sobre sus estribos Y golpeando desde arriba y con todo su peso la cabeza de Henry de Beaune El impacto fue tan fuerte que el hacha atravesó tanto el casco como el cráneo del caballero Rompiendo el mango del hacha en el proceso El evento fue tan vistoso que cientos de soldados que estaban luchando se detuvieron para contemplar tan importante enfrentamiento Lo que ha llevado a la inmortalización de este momento en docenas de pinturas Y razón por la cual la estatua del rey Robert de Bruce, el primer rey de Escocia ubicada en Backburn Lleva en sus manos su icónica hacha favorita Creo que me estoy tomando este video de Minecraft demasiado en serio El hacha del rey Robert posee una hoja que se ensancha bastante a partir del punto central Alcanzando los 21 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho Además de no poseer accesorios como martillo, púas o decoración adicional Era un hacha de batalla y multipropósitos hecha y derecha Contando además con un mango largo de aproximadamente 89 centímetros Dándole un tamaño total al arma de aproximadamente 95 centímetros y 1.82 kilogramos de peso Un tamaño enorme para ser considerada un arma a una mano Muy fiel a la comparación que estamos buscando El tridente, arma que se consigue de los ahogados y que se especializa en lanzarse a distancia Es una de las piezas más interesantes del juego Brindando la habilidad de nadar a velocidad o incluso volar si está lloviendo Pero claro, no voy a encontrar algo así en la vida real, no mames En el juego el tridente tiene una longitud total de 1.97 metros Superando el tamaño de Steve Y parece estar fabricado a partir de un mango largo y una cabeza a la cual se le adecuan 3 puntas individuales Con la punta del centro siendo más grande que las otras Tridentes en la guerra siempre han existido Pasando de ser una herramienta para pescar a un arma perfecta para distanciar y perforar enemigos Aunque aquí tendremos algunos problemas Ya que esta clase de herramientas para empezar no solían tener solo 3 puntas Podían poseer 3, 5, 7, 11 puntas o las que hiciera falta Entre más de estas tuviera, más posibilidades habría de atrapar un pez Aunque hay una pequeña excepción de hecho bastante relacionada al combate Te presento a los Retriarius Un tipo de gladiador de la edad imperial de la antigua Roma Los Retriarius así como varios gladiadores estaban tematizados Los Bestiarios entrenaban para pelear con bestias Los Cestus luchaban sin armadura usando armas que asemejaban guantes Los Galus eran prisioneros de guerra casi sin equipo Los Secutores estaban tematizados para parecer legionarios romanos Los Murmillos eran gladiadores fuertemente armados pero carentes de armadura Caracterizados por llevar un gran casco que asemejaba a la forma de un pez Y así existen varias decenas de tipos de gladiadores Dale like al video si quieres que hable de todos los tipos de gladiadores que había Bueno los Retriarius eran luchadores tematizados como una facción pescadora Armados con una red, una daga y un tridente El tridente podía variar en su tamaño y estilo Pero siempre eran de tres puntas y además podía poseer terminaciones en forma de anzuelo Para no dejar ir a los peces o en este caso desgarrar la carne clavándolo y tirando de él No se especifica el tamaño de estas armas Pero si se menciona que podían ser más grandes que los mismos gladiadores Siendo capaces de mantener a un hombre de distancia a los rivales Por lo que concluiremos que el tridente de Minecraft es un tridente de gladiador Retriarius Por fin algo más sencillo Si viste mi video de todos los tipos de arcos y ballestas que subí la semana pasada Muy seguramente tu mismo podías deducir que tipo de arco es este Si te interesa te lo voy a dejar en el comentario fijado Con un tamaño de 1.2 metros Este arco creado literalmente con palos e hilo No posee ningún tipo de extremidad de recurva Y no es un arco compuesto al no tener materiales como cuerno, hueso o tendón en su fabricación Volviéndolo un arco simple al solo estar fabricado de madera Pero por su tamaño también es un arco corto Con estas armas rondando entre el metro y medio y los 80 centímetros Volviéndolo un híbrido de arco corto simple Una de las primeras armas y herramientas fabricadas por el humano primitivo hace más de 70.000 años Con la pieza más antigua encontrada en Holmegard en Dinamarca Datando del periodo mesolítico en el año 7.000 antes de nuestra era Con cientos de antecedentes registrados durante la edad media europea El desarrollo de las tribus africanas y los nativos americanos Siendo armas perfectas utilizadas por cazadores y nómadas en todo el mundo dependiendo de la época y de la cultura La ballesta de Minecraft, el arma a distancia utilizada por los piglins y saqueadores Permite disparar inmediatamente siempre y cuando sea cargada antes Permite defenderse de manera más inmediata a comparación de un arco A pesar de que Steve carga la ballesta siempre con una mano Cuando la carga y la dispara lo hace con las dos Tensando la cuerda con sus propias manos Por lo que esta es una ballesta y no una arbalesta Además si ponemos atención al arco frontal de la misma nos percataremos que tiene extremidades recurvas a manera de cuernos Forma que se utiliza para brindar más energía a las flechas sin modificar el tamaño total de los arcos y las ballestas Y según las medidas que tomamos al principio mide un total de 1.13 metros Un tamaño razonable para ser una ballesta de la edad media europea Pero ¿Cuál sería su equivalente real? Si bien las primeras ballestas originaron en China Los europeos durante el siglo XIV a finales de la edad media Las perfeccionaron creando las ballestas recurvas Un arma perfecta para realizar disparos con más energía Tanto para soldados como para cazar animales de tamaño considerable Armamento altamente reconocido por su facilidad de uso y entrenamiento a comparación de disparar un arco Por lo que podemos concluir que la ballesta de Minecraft es una ballesta europea del siglo XIV Con un sistema de recarga manual donde debes tirar la cuerda tensora con tus manos Y cuyos tamaños rondaban entre el metro y metro con 40 centímetros Manteniéndose en el rango del tamaño de la del juego El mazo es un arma barra herramienta que puede ser creada si encuentras el mango y la cabeza de la misma Pudiendo picar casi cualquier material más rápido que picarlo con la mano Pero siendo menos eficiente que las herramientas principales ¿Para qué o qué? No sé Pero su punto fuerte es su capacidad de ataque Aprovechando la altura de la que caiga el jugador para golpear el objetivo con más fuerza Permitiendo realizar cantidades enormes de daño Además de detener el daño de caída hasta cierto punto Una función que permite hacer insta kill prácticamente a todo con la técnica correcta Su forma se asemeja a un martillo de guerra a una mano Con un tamaño de 1.27 metros con una enorme cabeza Lo cual no es tan común Tomando en cuenta que las masas en realidad tenían esquinas y bordes Para traspasar más energía con los impactos en un punto de contacto menor Aunque también existen armas medievales que comparten esta forma más industrial Los conocidos como martillos de guerra Los Warhammers Pero estos también suelen estar acompañados por un lado para impactar y otro para perforar Dándoles esta punta característica Y su cabeza no era tan grande En realidad la forma del mazo de Minecraft es muy disfuncional si lo pasamos al mundo real Por suerte existió una cultura que no le importaba que sus armas fueran delicadas obras maestras Sino que fueran grandes y pesadas Quienes poseían característicos martillos de batalla a una mano Los vikingos Con un mango de madera y una cabeza grande que formaba un rectángulo diseñada para aplastar cabezas Aún con los cascos puestos No por nada el dios nórdico Thor llevaba un martillo Y hay cientos de piezas ornamentales con forma de martillo encontradas en esta cultura Eso sí, los martillos vikingos eran piezas más pequeñas que la que vemos en el juego Midiendo entre 50 a 90 centímetros dependiendo de los gustos y preferencias de cada guerrero Siendo consideradas como armas muy importantes para su cultura, su simbología y su religión Y por último el escudo de Minecraft Una pieza creada a partir de madera y hierro capaz de detener cualquier tipo de daño proveniente de un hostil Sacrificando la integridad del ítem Con una forma rectangular muy característica Este puede cubrir casi completamente la silueta del jugador Activando la animación del escudo Todo gracias a sus 1.56 metros de altura Estos escudos están basados en los escudos Torre y los escudos Paves de la Edad Media Europea Grandes piezas de protección cargadas por las primeras líneas de ataque antes de un asedio Utilizados para cubrir a los aliados que avanzan de las flechas y virotes enemigos Como también dar cobertura a los arqueros aliados Gracias a sus aproximados 1.5 metros de altura por 0.7 metros de ancho El problema es que estos escudos no pueden llevarse con un solo brazo Más bien se cargaban con las dos manos y se colocaban en el suelo Y posteriormente se iban recolocando mientras la posición avanzaba Pero existe una pieza que sí puede asemejarse a estos grandes escudos Los escutums, los escudos de los soldados romanos Tenían diseños tanto convexos como planos Fabricados a base de madera Además de poseer un humbo en el centro para proteger la mano y desviar ataques Era capaz de dar cobertura al cuerpo completo de un legionario que redujera su silueta atrás de él Siendo capaz de proteger a las tropas mientras avanzaban hacia el enemigo con una cobertura completa Aunque son ligeramente más pequeños que los que podemos ver en Minecraft Con 1.06 metros de alto y 0.7 metros de ancho Además de un considerable peso de entre 5 a 7 kilogramos Algo que suena a poco hasta que tienes que cargarlo tú durante un tiempo determinado y sin bajar el brazo Sé de lo que hablo, yo era Antimotines Por lo que concluiremos que el escudo de Minecraft podría ser perfectamente un escutum romano ¡Fuck! La verdad esto se me complicó más de lo que pensé Hasta las armas de Halo me parecieron más sencillas que esto Sobre todo por la falta de antecedentes históricos y perdidos a través del tiempo Pero estoy muy conforme con las comparaciones que conseguimos el día de hoy Muy rico y todo, pero este video ya se va a acabar De todas las piezas que vimos, ¿cuál fue tu favorita? Personalmente y como me maman esta clase de armas Eligiré la hacha de Robert de Bruce Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejar en los comentarios y yo la contestaré con gusto Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica, monachinas y fotos de perritos Y el enlace a mi plataforma morada Donde actualmente me estoy pasando todos los Gears of War en locura uno tras otro Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal Quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente Si tú también deseas apoyarme de manera más directa Solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra y me despido Yo soy Sierra y me despido No